La segunda vez que lo hace, lo hace pasar con la huella en la izquierda. La segunda vez que lo hace, lo hace a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abanas! ¡Arriba chicos! ¡Arriba! 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 ¿Qué te doy acá? De acá a este. ¿El canario no? De acá. ¿Le he esposo algo también? ¡Ele he esposo! ¡Casi es pu... yo no tengo ningún... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Cómo va? ¡Muerto! ¿En serio? Pero mira el día, ¡qué divino que está! ¡Muy bien! ¡Está acá! ¡Vamos arriba! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Arriba! 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 ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Campo! ¡Aquí venimos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!